Hay un algo dentro de nosotros, bello como el cielo, grande como el mar. Ese algo vive, vive muy callado en los corazones de la humanidad. Hasta que un día encontramos a este alguien que soñábamos despiertos. Y comprendemos que ese algo es más infinito que la nada. Es más enorme que todo, porque ese algo es... Sabemos que ese algo, si es más infinito que la nada, y si es más enorme que todo, ese algo no puede ser otra cosa que... Hay un algo dentro de nosotros, bello como el cielo, grande como el mar. Hasta que un día encontramos a ese alguien que soñábamos despiertos. Y comprendemos que ese algo es más infinito que la nada. Es más enorme que todo, porque ese algo es... ¡El amor! ¡El amor!